Hola, ¿qué tal? Voy a presentar mi investigación sobre la distribución de recursos de internet, información, tendencias y aprendizaje. Gracias a LACNIC por el apoyo a mi investigación. Primero, me quiero disculpar por no estar presente en Panamá para presentar este trabajo, pero por problemas climáticos en Brasil, es bastante caótica la situación, los aeropuertos están cerrados y no pude viajar a Panamá para presentar esta investigación, así que estoy presentando virtualmente. Así que me disculpo por eso. Comencemos entonces con el objetivo de esta investigación y su contexto. Vamos a hablar acerca de la investigación, los números de internet, todas las redes y todos los dispositivos en internet van a tener un número de investigación que alguien debe gestionar, alguien los debe gestionar y esa entidad es IANA. Probablemente ustedes ya están muy familiarizados, y por debajo vamos a tener unas otras cinco organizaciones que también ayudan a gestionar el entorno. Vamos a tener APNIC, ARIN, RIPE, AFRINIC y LACNIC. Cada una es un registro regional de la internet responsable de cada una de las regiones del globo y según el tamaño del país podría incluso haber otros registros como NIC Brasil y NIC México, responsables de gestionar los recursos en dichos países. En pantalla vemos un mapa en donde les mostramos el área de cobertura de cada uno de los registros. ARIN, Norteamérica, LACNIC, América Latina, AFRINIC en África, RIPE, NSC para Europa y parte de Asia y APNIC hacia Pacífico. Hoy en día, una de las cosas que hacen esos registros es la distribución de estos recursos, incluidas 116.000 SN, 3.5 mil millones de direcciones IPv4 y 35 por 10 a la octava potencia de direcciones IPv6. idealmente se esperaría que todos estos recursos fueran utilizados por las direcciones y que estuvieran visibles en las tablas. ¿Verdad? Eso sí, eso es lo que esperaríamos, pero no es lo que sucede. De hecho, hoy en día, un 17 por ciento de las direcciones IPv5 y 35 por ciento de las ACN no están visibles en las tablas globales de roteo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si bien nosotros sabemos que estamos haciendo la transición a IPv6, todavía dependemos del IPv4. Entonces, tenemos que entender el fin o el uso del IPv4, tenemos que hacer un buen uso de los recursos, ya que es importante para el ecosistema de la Internet. Y por último, tenemos que aprender sobre el uso de los recursos de IPv4 para tomar estas lecciones y aprender a gestionar los recursos de IPv6 a futuro. En esta investigación, nos vamos a centrar en seis análisis diferentes. Primero, hablamos de la distribución, de la distribución de nuevos recursos, la cantidad de recursos asignados, el tamaño, la magnitud de las solicitudes. Luego, tenemos que investigar la visibilidad de los recursos a través de los años y también pudimos identificar muchos recursos que no habían sido distribuidos y que estaban siendo utilizados por algunas ACN y eso también lo analizamos. El próximo, la próxima parte de nuestro trabajo en nuestra investigación es acerca de la investigación desde que se distribuye, se hace la distribución de un recurso, cuánto tarda un ACN en utilizarlo, un año, un mes, dos meses, cuánto tiempo ha pasado hasta que se empieza a utilizar. Y por último, para cada organización se analiza el porcentaje de recursos que esa organización está utilizando, están utilizando todos los recursos, la mayoría de los recursos, en fin. Y por último, analizamos la transferencia de recursos entre organizaciones. Y para todos estos análisis vamos a utilizar distintas fuentes de datos, por ejemplo, los archivos de distribución que nos brindan los registros y también datos de ruteo de las distintas organizaciones. También vamos a utilizar los archivos de transferencias de los registros y nuestro análisis se centró principalmente en datos de 2013 a 2024. Entonces, nuestro primer análisis con respecto a la distribución de recursos en pantalla vamos a ver los resultados de la distribución de las ACN a lo largo del tiempo, la cantidad de recursos distribuidos por año. Para cada una de las regiones vamos a ver una línea y luego una para la internet total, la global. Podemos ver que en términos generales la cantidad de recursos por año distribuidos o asignados por año sigue en aumento. Si bien por región se mantiene estable, vemos que hay una mayor cantidad de recursos distribuidos con el correr de los años y vemos un comportamiento similar con respecto a la cantidad de solicitudes para la distribución de recursos. Una solicitud puede implicar más de un recurso, por ejemplo, por ejemplo, vemos unas 6.000 solicitudes y unas 12.000 ACNs que han sido distribuidas. De forma similar se analizó este comportamiento para las direcciones IPB4, la cantidad total de direcciones distribuidas por año. Y la cantidad de solicitudes aquí vemos hace unos 10 años, más o menos, se empezaron a agotar las direcciones IPB4, así que vemos esta caída en la cantidad de direcciones IPB4 que habían sido distribuidas por año. Pero también vemos que la cantidad de direcciones IPB4 que habían sido distribuidas por año. Pero también vemos que la cantidad de solicitudes se ha mantenido relativamente estable a lo largo del tiempo. Hubo cierta variación con los años, pero la cifra es similar. Aquí vemos también que la cantidad de solicitudes va a seguir un comportamiento similar, pero la cantidad de recursos que se están dando por solicitud es menor. El análisis que se hizo también para las IPB6, como esperaríamos, bueno, la cantidad de direcciones distribuidas por año está aumentando. Hay una caída en 2024, pero bueno, los datos que consideramos llegan hasta abril de 2024, porque es el mes en el que, bueno, estamos. También podemos observar que la cantidad de solicitudes comenzó a aumentar antes de la cantidad de solicitudes, antes que bajara la cantidad de solicitudes de las IPB4. Entonces, antes de que se empezaran a agotar las direcciones B4, se empezaron a solicitar las B6. Gracias. Como mencioné antes, teníamos la media de distribuciones de IPB4, que son cada vez menos, mientras que para IPB6, el tamaño medio de las distribuciones es inferior. En el eje de las Y tenemos estas barras, tenemos barra 23, barra 24, y aquí tenemos las barras 19 y 20. Pero para IPB6, tenemos estabilidad en la región. En algunos sitios se está aumentando y en otros se está disminuyendo, depende de la región. Con respecto a nuestro segundo análisis, es de la visibilidad de los recursos a lo largo del tiempo. Hicimos este análisis para IPB4 y para las ASN. Aquí tenemos para las ASN, si podemos observar que para el conjunto total de los recursos ASN que hemos tenido a lo largo del tiempo, van entre el 70 y el 75% de la visibilidad, mientras que para las direcciones de IPB4 es más o menos entre un 75 y un 82%. Pero independientemente de la cantidad de recursos distribuidos, la visibilidad es más o menos la misma. Así que tenemos más o menos un 17 a 20% que no son visibles los ASN y un 25%, casi un 35% de ASN, entonces, que no son visibles. Y una cosa importante a destacar aquí es que la región en la cual tenemos la visibilidad de la mayor cantidad de recursos es la región de LACNIC. Quiere decir que las redes de la región LACNIC están haciendo un mejor uso de los recursos. Y como mencioné antes, cuando comenzamos a analizar la visibilidad de los recursos, también pudimos identificar una cantidad de recursos que no habían sido distribuidos. Por lo tanto, decidimos primero verificar cuántos recursos no distribuidos aún están visibles para cada una de nuestras capturas. Y también cuántos ASNIC son responsables de originar dichos recursos. Aquí podemos ver el número de prefijos barra 24 de IPB4 que no habían sido distribuidos, pero están visibles. Y podríamos ver que esta cifra aumenta a lo largo del tiempo, de manera que las redes están utilizando recursos que no deberían usar y que las regiones que son más responsables de esos anuncios son las regiones de RIPE y de ARIN. Con respecto a los números de los ASN únicos que originan estos prefijos de IPB4, o sea, son los AS que hacen esto, aumenta a lo largo del tiempo. Pero una de las cosas que es bastante buena y que hemos mencionado aquí es que LACNIC es la región que es responsable de la menor cantidad de bogones. Por lo tanto, LACNIC solo tiene muy pocos prefijos de IPB4 que no han sido distribuidos y no anunciados en la región de LACNIC o por AS de la región LACNIC. Y si recordarán correctamente, hay solo 5 AS en la región de LACNIC que están originando bogones. Así que realmente están haciendo muy buen trabajo en LACNIC. Y luego tenemos otro análisis que se trata de la evolución del uso de los recursos por año de distribución. Primero tenemos para Internet en la totalidad y luego para los ASN y luego para IPB4, para los prefijos de IPB4. Primero tenemos aquí para los ASN, tenemos una línea para cada una de año de distribución y el eje de las X son aquellos recursos asignados a lo largo del tiempo en ese año. Y podemos ver que en el año 2020 los recursos y la visibilidad de los recursos en el primer año era un 60% y al cabo de dos o tres años pasó a ser un 70 a 75%. Ahora bien, para los años más recientes, la visibilidad de los recursos es inferior. Por lo tanto, es algo que nos intrigó y decidimos investigar un poco más qué explicaba esto. También pudimos observar que a lo largo del tiempo parecería que hay recursos que ya no están más visibles. Entonces, es como una especie de patrón que disminuye de la visibilidad de los ASN, parecería que son redes que ya no están trabajando o que se fusionaron con otros ASN y por eso es que ya no se ven esos recursos. Y aquí lo tenemos para IPB4 y también a lo largo del tiempo. Aquí tenemos la fracción de direcciones visibles distribuidas que sean visibles en el primer año de la distribución está disminuyendo. Y esto también resulta intrigante porque las solicitudes de direcciones de IPB4 se realizan, pero no se utilizan para el ruteo. Y nuevamente, tenemos que investigar esto aún más. Y otra cosa interesante que tenemos que destacar aquí con respecto a la región de LACNIC es lo siguiente. Si nosotros comparamos esto con las diapositivas anteriores, tenemos estos dos conjuntos de líneas, pero las fracciones de la región LACNIC son más elevadas. Quiere decir que las AS de la región LACNIC, las organizaciones, están usando recursos más rápidamente de lo que son creados, ya sea para los ASN o para las direcciones de IPB4. Así que podemos ver que incluso para las distribuciones recientes, la fracción que se encuentra visible en el primer año es más elevada en comparación con la totalidad de Internet. Así que nuevamente, es un gran trabajo que están haciendo. Y el penúltimo análisis era sobre el grado de utilización de los recursos por parte de cada organización. Aquí, para el año 2024, teníamos una línea para cada una de las regiones, más una línea para la totalidad de Internet. Entonces, lo que podemos ver en esta parte es que la tasa, el ratio de utilización o los recursos de una organización, de una determinada organización. Así que lo que podemos ver aquí es que el 62% de las organizaciones utilizan todos los recursos distribuidos a esa organización, pero hay más o menos un 20% de organizaciones que no utilizan los recursos de forma pública, ninguno de los recursos. Y las organizaciones de LACNIC son aquellas que tienen el mayor grado de utilización. Podemos observar que aproximadamente 87% de las organizaciones de la región de LACNIC utilizan todos los recursos que fueron asignados, todos los prefijos que se le concedieron. Así que, nuevamente, LACNIC está haciendo un gran trabajo en el uso de sus recursos. Y el último análisis se trata de la transferencia de recursos de una región a otra o bien entre dos organizaciones de la misma región. Y les vamos a mostrar los resultados para las ASN, así como los resultados para los prefijos de IPv4. Tenemos cinco RIR y en cada celda vamos a ver el número de ASN que fueron transferidos de una RIR a otra RIR. Lo que podemos inferir de aquí es que para AFRINIC y para LACNIC, la transferencia de ASN solo ocurrió dentro de la región, pero en el caso de las otras tres RIRs, las transferencias fueron realizadas entre esos RIRs y no fueron hechas ni con AFRINIC ni con LACNIC. Pero en el caso de las ASN, el caso más común es que la transferencia tiene lugar entre dos organizaciones que pertenecen a la misma región. Y esto es algo que también se esperaba, porque no se nos están acabando los ASN, son transferencias dentro de la misma región. En el caso de los prefijos de IPv4, como sí se estaban acabando, entonces la situación es un poco diferente. Lo que resulta interesante es identificar las transferencias que tuvieron lugar en AFRINIC. Todas fueron realizadas dentro de la región de AFRINIC. Pero entre todas las otras cuatro regiones, hemos tenido transferencias entre todas las regiones. Pero nuevamente, los casos más comunes son transferencias de recursos dentro de dos organizaciones que pertenecen a la misma región. Y aquí, una pregunta que se plantea, entonces, es que, pues bien, estamos transfiriendo recursos. Pero estos recursos transferidos son utilizados por los nuevos dueños. Y la respuesta es que en la actualidad, 24% de los recursos, perdón, de las direcciones de IPv4 transferidas, no estaban visibles en los conjuntos de datos luego de la transferencia. De manera que las AS reciben nuevos recursos, pero parece como que no las están usando en la actualidad o al menos no las están utilizando para el ruteo mundial global. Así que, en suma, lo que podemos decir con respecto a estos resultados es que hay, una mayor distribución de los recursos, pero el tamaño de estas distribuciones va disminuyendo en las regiones. En el caso de B4 y de B6 depende de la región. Y con respecto a la visibilidad de estos recursos, es visibilidad a pesar de la gran cantidad de recursos. Es decir, los recursos de la región de LACNIC son los que son más visibles. Con respecto a los recursos que no fueron distribuidos, el número está aumentando a lo largo del tiempo. Sin embargo, la fracción de este número, del número de Bogón en la región de LACNIC y de prefijos de IPB4 es la menor en todas las regiones. El tiempo para llegar al 90% de utilización de todos los recursos es de tres años en promedio. Para las nuevas distribuciones parecería como que llevará más tiempo. Así que hay que investigar un poco más qué es lo que explica esto. Sin embargo, en la región de LACNIC el proceso es más rápido comparado con otras regiones. También con respecto a la fracción de recursos utilizados por las organizaciones, el 75% utiliza por lo menos la mitad de las direcciones de IP que fueron distribuidas. Y en el caso de LACNIC es un 90% de uso. Así que muy buen uso por parte de los recursos en la región de LACNIC. Y finalmente, con respecto a las transferencias, la mayoría de las transferencias tienen lugar dentro del mismo RIR. Y con respecto a las direcciones de IPB4 que fueron transferidas de una organización a la otra, estos representan el 24% de los recursos no visibles en la tabla de ruteo global y en los conjuntos de datos más recientes. Así que espero que esto haya sido una presentación interesante para ustedes. Y estoy a disposición de preguntas que quieran hacer y haré lo posible por responderlas. Muchas gracias.